Para que nos comente, ya unos días que empieza el ciclo escolar, ¿ha incrementado la parte de los ciudadanos sacar el efecto de nacimiento para sus hijos? Sí, mire, ha incrementado pues más o menos entre un 40-50%. Vemos con gusto que ya las personas tenemos más la cultura previsora y no dejan para última hora venir a sacar su documento. Les hacemos el recordatorio que está el cajero automático para las personas que están registradas en otro municipio de Tamaulipas. Para los otros estados no tenemos nosotros el contacto para pedirles el acto. Lo que hacemos es que le damos el teléfono de la dirección del registro civil para que el interesado recurra. También me permito agradecerles a ustedes la oportunidad que nos dan a hablarle al público de Reynosa que en cuanto a su CURP, si ya se les ha asignado, pueden entrar las personas ahí en la página de internet y pedir una reimpresión cuando ya la tienen. Y acudir a las oficialías únicamente cuando es la primera vez que van a solicitar la CURP para que nosotros se las demos. Hay personas que por algún error tienen dos CURP diferentes porque en alguna de ellas hay algún error. Cuando están en esos casos también hagan el favor de acercarse a cualquiera de las cuatro oficialías con las dos CURP que tengan para dar de baja a nosotros la que no está correcta. Y en un futuro no vayan ellos a tener problemas, sus hijos, ¿verdad? También les aprovecho de dar esta oportunidad para recordar que estamos en este mes de agosto. Está vigente la campaña de registros gratuita es para adultos mayores de 60 años. El requisito es bueno que nos presenten un documento de que son personas que radican en esta ciudad, recibo de agua, luz, teléfono, de renta, si tienen el acta de algún hermano, copia o de algunos hijos. Hay personas que tienen incluso su acta de matrimonio porque cuando se casaron no se exigía el acta de nacimiento. Entonces si tienen copia de su acta de matrimonio o fe de bautismo, con esos documentos acudan a las oficinas del DIF para que allí firmen su solicitud. Y ya ellos nos mandan a las oficialías para que elaboremos el registro de nacimiento y el acta que se les va a dar en forma gratuita. Es únicamente por el mes de agosto. Adultos mayores de 60. Aprovechen esta oportunidad porque es un documento muy importante que les da identidad y aparte les da el derecho de gozar de algunas prerrogativas, algunas ventajas que tienen por ser adultos mayores, como poder sacar su credencial de lector, poder tener su seguro popular o algunos servicios médicos en el IISTE, en el IMSS, en el Pemex o en cualquier lugar a la que les dé derecho por parte de alguno de sus hijos de gozar de este beneficio. Entonces aquí los esperamos con mucho gusto para atenderlos y les agradecemos a ustedes también la oportunidad que nos dan de platicar con la gente. Muchas gracias. Muchas gracias.